Su aura está en tonos grises, debe estar pasando un muy mal momento, tal vez una depresión. A veces también el aura de este color indica que hay algo más, alguien que puede estar haciendo algo para que ella energéticamente esté muy baja. Pero ¿cómo me va a creer que Michelle Carvalho está haciendo una importante y delicada denuncia? Tal como escuchó, la modelo acusa a ser víctima de magia negra por parte de algún desconocido. ¿Quieres saber en qué se basa Michelle para creer que está siendo atacada por una fuerte energía negativa? Ponga atención a este completo informe. Creo que tendré que irme de Chile, un rato o un buen rato a renovar mis energías a otro lado. Muchas malas cosas pasan en estos últimos meses, una detrás de la otra, sin tiempo de descansar o recuperarme. Estoy chata y cansada, ¿qué onda? ¿Tú que me estás haciendo magia negra? Déjame en paz, déjame ser feliz. Así es, en sus historias de Instagram Michelle ha hecho público un par de situaciones atípicas en su vida. Todo partió cuando la brasilera acusó a la marca de un producto para alisar el pelo de haber arruinado su hermosa melena crespa. Por supuesto, nosotros te lo contamos en esa ocasión. ¿Se han fijado que a Michelle Carvalho siempre le pasan cosas? Siempre le pasan cosas. No, pero le pasan cosas malas y siempre está denunciando y ahora denuncia a un alisador, un producto capilar, que dice que le habría sacado el pelo. Quisimos consultar con una experta en temas esotéricos si es que cabe alguna posibilidad de que Michelle esté sufriendo alguna carga negativa. Ponga atención a la conclusión de Ada Castro, ganadora de la segunda temporada del programa de televisión Psíquicos. Efectivamente su aura se nota no de colores ni amarillos ni violetas, que tienen otro significado. Tienen una hora gris y eso significa que está pasando un momento energético no muy bueno. Y le falta luz en los ojos. Cuando tú ves la foto de una persona y en esa tú no distingues luz en los ojos como una transparencia, significa que hay algo que están haciendo para mantenerla precisamente mal. Así que sí, yo diría que hay algo detrás de esto, más allá de algo físico, hay algo energético que está produciendo en ella los cambios que ha tenido. Pero es que la caída del pelo no es el único motivo para sospechar que algo no anda bien, porque como dicen por ahí, a Michelle estaría lloviendo sobremojado. Resulta que la modelo hizo otro importante descargo, esta vez de carácter material. Hace exactamente tres horas que lo fui a retirar del taller, lo estaban puliendo. Paré rápido aquí en el golf, las condes, para cenar y me lo reanjuñaron y lo pasaron a llevar. Es que cuando llega una mala, llegan todas juntas. Sin embargo, Michelle está dispuesta a renacer entre las cenizas, igual que la de Fénix. ¡Miren nomás! Ojalá que la persona o las personas que me están deseando lo mal y mal ojo y mala energía. El amigo Karma siempre llega tarde o temprano. Espero que estén preparados. Las peores batallas son para los mejores guerreros. Pero, ¿quién será la persona que quiere ver caer a Michelle? Michelle es una mujer, pero Michelle no está equivocada en pensar y en sentir quién es. Es una persona que fue muy cercana a ella. ¿De la televisión? Del medio que ella se desenvuelve. Yo veo que ella cambia de color su pelo. Puede ser que sea una persona que usa pelo claro, después lo oscuro es un poco. Pero, creo que Michelle sabe perfectamente quién es. Ve, si nos falta la gente mala onda que no vive ni deja vivir. Pero, ¿qué tan común será esto? ¿Habrán sufrido de algo así algunos de nuestros famosos? Una vez en México me pasó que una señora me dijo que me hayan echado mal de ojo. En el lugar donde estaba me dijeron que me hayan echado mal de ojo porque yo me empecé a enfermar muy seguido. Me dijeron una muñeca. Es que yo no sé si fue malintencionado o a un niño se le escapó la muñeca. No sé, no sé qué pasó. Pero, chiquillas, como nosotros también pensamos en ustedes, ponga atención y tome nota para que sepa cómo limpiar su casa y aura en caso de que las cosas no le estén resultando tan bien y sospeche de alguna carguita negativa. Esta limpieza se hace siempre desde adentro hacia afuera, hacia la calle, desde el interior de tu casa hacia afuera. Y el agua que tú ocupas para hacer esto la tienes que botar en un río, en agua o en el escusado. Son tres porciones de sal de mar que tú la echas en un recipiente con agua, haciendo una cruz cada vez que tú echas esta sal. La dejas que se disuelva un rato. Te duchas normalmente, te secas. Pero después este jarro, que puede ser con agua tía o caliente, depende de tu gusto, tienes que echártelo desde el cuello hacia abajo. No puede tocar tu pelo, ni tu cara, ni la cabeza. Y empiezas a echártelo hacia la izquierda. ¿Por qué será que todo lo malo le está pasando a Michelle? ¿Creen ustedes efectivamente en la magia negra? Ay, 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 chiquillos. Este tema me parece muy interesante. Y ojo que ahí nos dieron también algunos datos para los que crean que pueden estar pasando por algo parecido a Michelle. Pero también hay algo que me parece muy, muy, muy interesante y que tiene que ver con un tuit que nos mandaron. Que tiene que ver también con la cultura brasileña. Mira, acá está Carolina que dice lo siguiente. Los brasileños creen mucho en esas cosas. Los chilenos somos más escépticos. Creo, dice ella. Es interesante lo que ella plantea porque yo he escuchado a algunas personas que dicen que cuando uno es más escéptico y no cree, es menos receptivo a la mala onda que te están tirando. A ver, en este caso puntual en el de Michelle, ella al principio como que se negaba a creer que algo efectivamente estuviera pasando de magia negra o de energía. Le empezaron a pasar todas estas situaciones que ya se describían en la nota, más la estafa de los 14 millones de pesos. Y además ella se cambió de departamento. Y lo que me contaba Michelle es que las luces del departamento, no sé, la bombilla de la cocina, la bombilla de la pieza, se empezaban a quemar sin explicación. La cambiaba. Pues eso es como de película. Pasaba una hora, un día, dos días, se volvía a quemar. La otra, todas las bombillas se quemaban de a poco. Y hay una parte de la nota donde Ada dice, Michelle sabe muy bien quién le hizo esta magia negra. Y entrega una clave, una clave que a Michelle le es súper significativa. El equipo de producción le envió esas palabras de Ada y por eso es que Michelle en este minuto ya tiene tres sospechosas. Venda. Por decirlo de alguna forma. Por ciertas claves que entrega Ada que no sé si quieren que las repita o no. Sí, por favor, ¿cuáles son las claves? Básicamente lo que a Michelle le hace mucho sentido es que Ada dice, es una mujer que Michelle conoce muy bien y que cambia de color de cabello constantemente. Con eso, a Michelle de inmediato... Oye, te quiero decir que ninguna ministra del gabinete... No, 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 no. ¿Y Cecilia? No. Con eso a Michelle de inmediato se le vinieron tres nombres a la cabeza. Uno es de una persona desconocida para nosotros. Ya. Pero los otros dos nombres de los que ella sospecha en este minuto son mujeres muy conocidas para nosotros. Son mujeres famosas, mediáticas, que han trabajado o trabajan actualmente en los medios de comunicación. Son las tres sospechosas que ella tiene en este minuto. Son las tres sospechosas que ella tiene en este minuto.